¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender una canción que tiene gestos con el cuerpo. Así que prepara ese cuerpito para moverlo y así la vamos a aprender y jugar en casa. Fui a Chinana a ver cómo era Chinana Todos eran Chinana, lingui lingui Chinana Fui a Jaleilei a ver cómo era Jaleilei Todos eran Jaleilei, lingui lingui Jaleilei Fui a Kingi Kong a ver cómo era Kingi Kong Todos eran Kingi Kong, lingui lingui Kingi Kong Fui a Cha-Cha-Cha a ver cómo era Cha-Cha-Cha Todos eran Cha-Cha-Cha, lingui lingui Cha-Cha-Cha China, Jaleilei, Kingi Kong Cha-Cha-Cha ¿Te gustó? Bueno, ahora practicarla mucho. También pueden practicar los hermanitos. Un beso. Un beso. Chau. Chau.